Ante el receso económico, el archipiélago quedó en una seria crisis y con el impacto de los huracanes Iota y Eta, las cosas no mejoraron. El gobierno nacional presenta algunas estrategias para que aumente el flujo turístico del territorio insular. No es un secreto que la economía isleña se mueve principalmente gracias al turismo, el cual permite que el comercio, restaurantes, demás establecimientos y negocios puedan mantenerse a flote. Frente a esto, el gobierno intenta un aumento en los vuelos que ingresan a la isla para así tener un mayor flujo turístico que ayude a controlar la crisis económica, siempre teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad de la llamada nueva normalidad. Nuevamente en el departamento tenemos que buscar alternativas que busquen que nuestro turismo sea más fluido al departamento y volvamos a tener esa reactivación real en el turismo. Para eso necesitamos aumentar un poco los vuelos, estamos con la aeronáutica civil y con las instituciones que tienen que ver con el desarrollo, con el Ministerio de Transporte, el gobierno departamental, la Secretaría de Turismo. ¿Cómo nosotros hacemos para que todas esas condiciones que debe reunir nuestro aeropuerto se den en todo el tema de bioseguridad y de servicios al turista para que entonces la aeronáutica dé vía libre a las diferentes empresas que puedan aumentar entonces sus vuelos hacia el departamento? Estamos trabajando, acompañando, haciendo un acompañamiento a cada una de estas instancias que tienen que ver con el desarrollo económico del departamento. La parte turística, la parte agropecuaria y seguimos avanzando también, por ejemplo, con los jóvenes, impulsando a los jóvenes para que sean partícipes y lideren procesos de desarrollo que debe tener el departamento, sobre todo en este momento coyuntural que necesitamos es buscar alternativas de desarrollo. Por su parte, el Secretario de Turismo del Archipiélago dio la cifra de visitantes que lleva el mes de enero hasta el momento. Llegamos de enero, con corte de 14 de enero, hemos recibido 29.000 personas en el archipiélago, 29.000 turistas que han decidido escoger el destino como parte de sus planes de viaje en este índice del día 31. No obstante, es importante hacer un comparativo con lo que fue diciembre del año inmediatamente anterior, del año 2020, en el cual llegaron 38.000 personas. Y pues para enero, a mediados de enero que llevamos en esta fecha, de mediados casi de enero, hemos tenido un comportamiento bastante positivo con 29.000 personas que han llegado al archipiélago, lo cual demuestra que poco a poco la tendencia de los viajeros es seguir visitando nuestro destino turístico, el cual pues solamente se puede llegar por medio aéreo en su gran mayoría. Y también es importante resaltar los diversos veneros que están llegando a la isla de San Andrés durante este inicio de año. Entonces, es un balance bastante positivo a seguir estrenando las medidas de bioseguridad. Vale la pena mencionar que a pesar de la crisis económica que viven las islas, San Andrés y Providencia viajarán como conjunto a la Feria Danato, que se postergó para el mes de abril y que normalmente se celebraba a finales de febrero cada año. ¡Gracias!